Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video de criaderos galleros Hoy les traigo otro nuevo video, bueno hoy les traigo otro video nuevo Y el video de hoy se va a tratar de como hacer que la gallina replume Y las plumas brillantes y replume muy bien Cuidada, continuamos con el video, chao Bueno, lo que tenemos que hacer para que nuestra gallina replume más linda Es tenerla en un lugar así más grande, bien cuidada Y en un lugar grande, ancho, grande Para que ella se pueda mover, se pueda mover todo lo que quiera Y no se estén maltratando las plumas Y tenés que taparla para que ella no se asuste y se mueva para todos lados Para que ella no se asuste y se mueva para todos lados Y se le maltratan las plumas Y quede con todas las plumas quebradas y replume mal Y para que replume con la pluma brillante y muy linda como los gallos La tenemos que tener en un lugar grande, tapada Como ven yo de noche la tapo a la gallina Ahora me levanté temprano a salir a cazar Y sí, tenemos que tenerla en un lugar grande Y no le pongas un gallo porque el gallo cuando la vaya a pisar Le va a quebrar las plumas de arriba A mí me pasó eso con una gallina Cuando la pise le va a quebrar las plumas Y va a replumar con las plumas quebradas Y si a ustedes les gusta que su gallina tengan las plumas así Bien brillante Háganle eso Ya se vienen más cosas nuevas en el canal Ya voy a hacernos un gallinero Y voy a comprarme más gallos Espero que les guste el video Allá está el pato que salió en pocos videos Pocos lo conocen al pato Bueno, esto fue el video de hoy Espero que les guste Nos vemos Chau, chau